Muy buenas tardes a todos que participan en este curso virtual de Antropología Filosófica y Teológica. Estamos ya en nuestra segunda sesión. En este tema vamos a tratar un tema de gran importancia. Espero también que nos ayude a tener una visión de conjunto acerca de quién es el hombre. El tema de hoy, como lo podemos notar aquí en la diapositiva que ustedes están observando, se denomina visión del hombre a lo largo de la historia. Y esto es lo que vamos a intentar hacer aquí. Ver cuál ha sido la visión del hombre a lo largo de toda la historia. Entonces, tenemos aquí una pregunta que nos ayuda y nos dice, ¿quién es el hombre? Tenemos aquí la antigüedad y la vigencia de la pregunta por el ser humano. Es decir, esta pregunta del hombre es tan antigua como el ser humano. Uno de los problemas fundamentales de la filosofía ha sido y sigue siendo el que podemos denominar problema del hombre. Consiste básicamente en establecer si el ser humano posee alguna propiedad exclusiva que le diferencie del resto de los animales. La preocupación por definir lo humano no es reciente, sino más antigua y responde tanto a una inquietud teórica como a una inquietud práctica y subjetiva. En último término, el deseo de definir la naturaleza humana procede de una motivación profundamente personal, el deseo de autoconocerse. Este deseo es el motor de cualquier reflexión acerca de la naturaleza humana. Vamos a ver aquí el hombre en la mitología griega. Vamos a ver que va a haber un paso de la mitología, luego ya del mito, luego a logos. Por lo tanto, aquí vemos el hombre en la mitología griega. En el pensamiento filosófico, sabemos que surgió en Grecia, en el siglo VI a.C., hasta ese momento todo se explicaba por medio de mitos. Es decir, intentaban explicar quién es el hombre a través de los mitos que tenían todos los griegos. Poetas como Homero o Hesiodo ofrecían en sus narraciones una forma de comprender no sólo la realidad física, sino también la naturaleza humana. Mediante los mitos, los antiguos griegos explicaban a sí mismos, es decir, quiénes eran ellos, quiénes eran, cuáles eran sus orígenes, quiénes eran sus antepasados y de qué forma condicionaba su presente, de dónde procedían sus emociones, por qué sus actos o por qué actuaban así. Por lo tanto, toda la realidad del hombre, su origen, su fin, sus emociones, todo se va a intentar explicar desde los mitos. Los mitos no sólo presentaban cómo eran las cosas, sino también cómo debían ser. Exponían un modelo ideal que para los griegos eran los dioses antropomorfos y los héroes. Es decir, ¿quién era el paradigma, el modelo para el hombre? Los dioses o los héroes. Ahí tenemos los dioses de los griegos o los grandes héroes como Aquiles, Agamenón y otros héroes de la mitología griega. Sin embargo, no se consideraba al hombre totalmente libre. Esto es importante en esta consideración en cuanto a los mitos griegos. El hombre no es completamente libre, sino que va a estar como sometido al capricho de los dioses, al capricho y a la voluntad de los dioses. Damos ya un paso a la filosofía griega. Es decir, pasamos ya del mito a lobos. El hombre en la filosofía griega. El mito veíamos que era, pues, estábamos en todo este contexto, estamos aquí a partir del siglo VI antes de Cristo. El modelo anterior comienza a quebrajarse. Poco a poco los pensadores griegos comenzaron a dejar, pues, de utilizar el mito. Es importante dejar claro aquí que el mito no precisamente es algo falso, sino que el mito es una narración, pues, agrandada, en la que se intenta explicar una realidad, pero no falsa, sino que partiendo de una realidad explicaban otra. Solo que a veces nosotros entendemos mal al mito como si fuera a lo mejor una mentira. Tenemos aquí en el Perú muchos mitos, como por ejemplo los hermanos Ayer, Manco Capac y Mama Ogyo, son mitos que intentan explicar una realidad, y no precisamente falsa. Por lo tanto, vamos a ver que ya en este periodo, ya el mito va a empezar a resquebrajarse para dar paso ya a la filosofía. Por lo tanto, el pensamiento griego en general pone el acento en dos aspectos fundamentales, ya en la filosofía, en cuanto al ser humano. Su racionalidad y su naturaleza política. Se va a dejar claro, ya en el pensamiento griego, la racionalidad del hombre, el raciocinio, y también la naturaleza política. Se va a dar tanta importancia a la polis, la polis era la ciudad, el lugar donde vivían los hombres, y se va a considerar tan importante la polis, que no se va a entender al hombre sin la polis. Vamos a pasar ya a otra etapa. Hemos visto una etapa de los mitos, como se intentaba explicar al hombre, pues desde los dioses el hombre no es completamente libre. En la filosofía griega se va a patentar muy claro el tema de la naturaleza política y la racionalidad del hombre. Pasamos así ya el hombre en el pensamiento cristiano medieval. Como el cristianismo nace, con el cristianismo nace una nueva forma de contemplar el mundo y al hombre, entre los más grandes teólogos de esta época, pues vamos a tener aquí, como lo ven, a San Agustín, según el cual el hombre está compuesto de dos principios, uno material y otro espiritual. Serían los dos principios que va a poseer el hombre, un principio material y un principio espiritual. Alma y cuerpo. El alma es superior al cuerpo, está hecha para regirlo, ambos están unidos por un acto misterioso de Dios. El fin de la vida es salvar el alma y el hombre no lo puede lograr sin la ayuda de la gracia. Va a ser importante San Agustín en el tema de la gracia. Se le va a llamar, pues, el doctor de la gracia, porque va a tener una teología o un estudio tan profundo acerca de la gracia. Es decir, el hombre, para ser bueno, para llegar a Dios, para salvarse, va a necesitar de la ayuda de la gracia. Parte de algunos principios metafísicos, Dios es concebido como ser trascendente al mundo y al hombre. Es decir, Dios está en el mundo gracias a su omnipresencia, gracias a su omnipotencia, pero no está contenido en cada cosa, porque a lo mejor, como posteriormente se va a hablar del panteísmo, como que Dios está en las plantas, Dios está en este lugar, pero no por su presencia, sino en cuanto contenido. Esto sería el panteísmo, no. San Agustín va a decir que Dios ciertamente es trascendente tanto al mundo como al hombre. No existe un principio metafísico del mal. Es importante esto. El mal no es una realidad óntica, algo que se pueda acoger, que se pueda tocar, palpar, ¿no? No es el mal. Así va a decir, el mal es privación del bien, es ausencia del bien. San Agustín tiene un libro muy importante, una obra que se titula De Malum, donde va a explicar toda esta realidad. El universo está bien hecho por ser producto de la acción creadora de Dios, que es amor. Lo mismo que la naturaleza en todas sus expresiones, incluida la raza humana. Por lo tanto, tanto la naturaleza como el hombre es algo bueno. En cuanto a la concepción del hombre, en esta época se tiene una clara concepción del hombre como un ser libre. ¿Y qué es la libertad? La libertad es esa cualidad ó facultad que tiene el hombre de elegir el bien. Esa es la libertad. Por lo tanto, si yo elijo mal, estaría haciendo un mal uso de mi libertad. Por lo tanto, por ende, este hombre es histórico. Siendo el hombre un sujeto libre, debe asumir, por lo tanto, su responsabilidad en cuanto a sus actos. Existe un plan de Dios para el hombre, que realiza a través de la historia. El pasado de esta historia se va a caracterizar por la espera del Mesías, de Cristo, del Señor. Entre los teólogos también más grandes de esta época del Medioevo, vamos a tener también a Santo Tomás de Aquino. Toma el reto de convertir la teología en una ciencia y no simplemente en una sabiduría, sino que va a pretender hacer de la teología una ciencia, un estudio riguroso, metódico y científico. Para Santo Tomás, el hombre tiene la capacidad de conocer gracias a lo que tiene a abstraer. Es decir, gracias a la capacidad de abstracción, el hombre puede conocer. El hombre no conoce su propia naturaleza directamente, sino a través de sus actos. Por ser espiritual, es decir, inmaterial, por lo tanto, el hombre es libre. Posee en su razón principios de razón práctica que le enseña cuál es el bien que tiene que hacer y cuál es el mal que ha de evitar. Pasamos ya a una quinta etapa, que es el hombre en el renacimiento. Vamos a ver que en el Medioevo cristiano, todo va a estar centrado en Dios, va a ser todo un pensamiento teocéntrico. No es el hombre el centro del universo, es Dios el centro. Todo gira en torno a Dios. En el renacimiento va a haber un vuelco. Ya no va a ser el hombre el centro del universo, perdón, ya no va a ser Dios el centro del universo, sino el hombre. De ahí es un hombre el renacimiento. Se va a renacer. ¿Cuáles van a ser los paradigmas? Se va a pretender volver, pues, a las figuras clásicas de Grecia y de Roma. Entre los siglos XV y XVI, tienen lugar importantes descubrimientos geográficos y avances culturales, científicos y tecnológicos. Ello hace que surja un nuevo tipo de mentalidad, una nueva visión del mundo y del ser humano. La reflexión filosófica que se desarrolla durante el renacimiento va a estar marcada por lo siguiente, el humanismo, el antropocentrismo y el naturalismo. En torno a estas tres realidades va a estar centrado el pensamiento en el renacimiento. Por lo tanto, en el renacimiento, el centro es el hombre. Damos así ya un salto a otra etapa, que podemos visualizar en nuestras diapositivas, que es el hombre en la edad moderna. Durante los siglos XVII y XVIII, se consolida esa concepción que se estaba dando en el renacimiento. Ahora, en el siglo XVII se caracteriza por una permanente situación de crisis que afecta a todos los ámbitos, tanto político, económico, cultural y filosófico. Esta crisis afecta a la imagen que se tiene del ser humano, que ahora es visto como un ser destronado de su lugar del centro del universo. Por eso, sometido a las pasiones y a la fugacidad de la vida, pues todo es contingente, todo es azaroso, este es el estado de ánimo que se expresa y lo vamos a ver expresado también en toda la literatura de esta época. Del periodo moderno vamos a destacar tres aportes o tres aportaciones filosóficas en la reflexión en torno a la naturaleza del ser humano. La llevada a cabo por Descartes, en primer lugar, luego por la del pensamiento político desarrollado de Luc, de Rousseau y de Kahn. Luc o Locke en castellano, para este filósofo inglés, los hombres en estado de naturaleza son libres e iguales, aunque no necesariamente buenos. Es decir, ciertamente el hombre es libre en estado de naturaleza, pero no necesariamente bueno. No obstante, la naturaleza posee una ley moral que puede ser descubierta por la razón. Fíjense cómo va a tomar importancia el tema de la razón. Los hombres, por naturaleza, poseen ciertos derechos como el de propiedad. Luego vemos a Rousseau. Su pensamiento se enmarca dentro de la ilustración. Conocemos que en este ambiente de la ilustración se va a dar tanta importancia a la razón y de hecho se va a decir adiós a razón. En todo este ambiente está fraguado también todo el tema de la revolución francesa. Va a dirigir una dura crítica a la sociedad en la que vive. Para él el progreso no lleva aparejado necesariamente el desarrollo del ser humano en cuanto tal. No conlleva el progreso moral ni tiene por qué conducir a la felicidad. De hecho, el progreso ha contribuido a corromper al individuo, a su pérdida de libertad e inocencia y a establecer la desigualdad entre los hombres. Así tenemos, por lo tanto, a John Luke y a Rousseau. Vemos ahora a Hobbes, coincide con Rousseau en afirmar que el hombre no es sociable por naturaleza, pero su concepción del ser humano en estado de naturaleza es radicalmente opuesto al de Rousseau. Para Hobbes, la naturaleza humana se caracteriza por el deseo de poder y fama, el egoísmo, la competencia constante y la desconfianza que va a existir entre los seres humanos. Ello genera violencia y una guerra, pues, de todos contra todos. En el estado de naturaleza, el hombre es un lobo para el hombre. Esta es una frase lapidaria de Hobbes, es decir, ¿no?, que en el estado de naturaleza, pues, el hombre va a estar en constante conflicto con sus semejantes, por eso su frase homo homini lupus, es decir, el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, ante esta realidad que yo me enfrento contigo, tú te enfrentas conmigo, mi vida está en peligro, la tuya también, ¿qué hacemos? Se da el pacto social. Y así va a surgir para Hobbes el estado, para garantizar la estabilidad, pues, en la sociedad. Kant cree que el individuo existe, que existen en el individuo dos dimensiones opuestas, el ser natural y el ser racional. Es la segunda de esta dimensión la que domina sobre la primera, es decir, la racionalidad se opone, o es la que está por encima del ser natural. En cuanto al ser natural del hombre, está sometido a las leyes físicas, biológicas, matemáticas de la naturaleza. Por otra parte, es egoísta, individualista e insociable. En cuanto al ser racional, es un ser libre, capaz de superar sus limitaciones naturales y de elegir su propio destino. Al ser pensante, puede desarrollar su dimensión moral, conocer lo que debe hacer, los fines que debe perseguir y la forma de alcanzar la felicidad, que constituye su destino último. La felicidad, por lo tanto, va a ser el destino último. Además, como se sabe, que sólo en sociedad puede realizarse, se desarrolla como un ser social. Ahora, pues, hasta aquí todo el desarrollo que hemos ido viendo de la mitología griega, en la filosofía griega, en la época medieval, en la época que hemos estado viendo, en la época moderna. Ahora vamos a dar un salto y vamos a pasar a considerar, y es donde quiero detenerme un poco más, que es el tema, el hombre según las filosofías del siglo XX, porque, pues, es lo más cercano a lo nuestro. El siglo XX ha vivido dos guerras mundiales y una gran variedad de conflictos regionales. Tenemos así la Primera Guerra Mundial, 1914, tenemos luego la Segunda Guerra Mundial, 1939. Por lo tanto, es el ambiente, el contexto. Y saben ustedes que el hombre es hijo de su tiempo. Es decir, pues, estamos en un tiempo, en un espacio, y esto nos afecta. Al mismo tiempo, vamos a ver una gran cantidad de conflictos regionales. Todo este tiempo van a surgir los nacionalismos. Fíjense, estamos aquí ya, pues, 1900. Tenemos guerras, inclusive aquí en el Perú, conflictos armados, 1942. Conflicto con Ecuador, el 89. La Guerra del Pacífico. Vamos a tener el conflicto con Ecuador otra vez, en Tigüenza, que vamos a culminar en el 95. Por lo tanto, aparte, todo lo que aquí en el Perú tenemos luego de la partida del 90, toda esa insurrección armada de los movimientos terroristas, el movimiento revolucionario Tupac Amaro, como el Sendero Luminoso, todo esto, ¿vi? Todo esto, pues, va a dar una cierta idea de quién es el hombre. Entonces, en este contexto se ha puesto a prueba el sentido de la vida humana. También la filosofía ha sido modelada a imagen y semejanza de todos estos acontecimientos mencionados. Tres son las concepciones filosóficas que vemos en este contexto, en el siglo XX, otorgan interés especial a la pregunta por el hombre. El marxismo, el existencialismo y el personalismo. Fíjense que, claro, todo este ambiente de guerras, el holocausto nazi, tantas cosas y atrocidades, totalitarismos que pudimos ver, todas estas cosas van a llevar a decir, ¿y el hombre quién es? ¿Por qué es capaz de hacer esto? ¿Por qué el hombre, diríamos, se convierte en un loco para otro hombre? Pues todo esto vamos a verlo enmarcado en estas tres corrientes filosóficas, el marxismo, el existencialismo y el personalismo. Primero, el marxismo. Aunque Marx elabora sus planteamientos en el siglo XIX, es en el siglo XX donde se van a consolidar o se va a expandir por todas partes. Para Marx, el hombre es un ser natural y un ser social, no puede ser ni vivir sin ambas, por eso es un ser de elecciones y también de necesidades. Con las dos se vincula a través del trabajo, que es la actividad típicamente humana. Para Marx, ciertamente, el trabajo es la actividad típicamente humana. A partir de la existencia de la propiedad privada, productiva, las relaciones del hombre con la naturaleza y con la sociedad varían radicalmente. Hay quienes son propietarios y otros no, generándose así la formación de clases sociales y la lucha de clases, que va a ser tan importante en Marx. La lucha de clases, es decir, para ver cómo ciertamente hay una clase pudiente y una clase proletaria, una clase capitalista, una clase proletaria, unos que tienen los bienes de producción, la maquinaria, y otros que aportan la mano de obra, pero ni siquiera son bien pagados. El trabajo de actividad natural del hombre se transforma así en la actividad más odiada, porque el hombre en esta actividad es humillado. Cada hombre, entonces, es un ser alienado, contradictorio en sí mismo, dividido y con pérdida de su identidad. Esta alienación es creciente, llegando a su máxima expresión en la sociedad capitalista. En la sociedad capitalista, el hombre es alienado, uno por no trabajar y el otro por trabajar. El proletario ya no es hombre, es solamente trabajador, ya que es reducido a la condición de máquina o un vientre. No es dueño del producto de su esfuerzo, y en el mismo acto de trabajo, como decíamos, el hombre se va a ver humillado. La misma religión es usada, va a decir Marx, por los poderosos para explotar el trabajo de los obreros y adormecer su conciencia. De ahí, su frase famosa de Marx, la religión es el opio del pueblo. Lo cual, pues, analizándola detenidamente y como cristianos, esto no es real, porque no porque seamos cristianos católicos está nuestra mente adormecida, sino al contrario, el cristiano es el que tiene que analizar más la realidad de su contexto y levantar la voz profética ante las injusticias. Por lo tanto, no es que la religión va a adormecer nuestra conciencia. Todo lo contrario, la religión nos va a dar una visión de lo que es el mundo y también a dónde estamos destinados. Estamos, este, llamados los cristianos a convertir en la tierra o a instaurar en la tierra el reino de Cristo en la tierra. Por lo tanto, nada de ser, pues, el opio del pueblo. Para recuperar la dignidad, la justicia que le corresponde y las buenas relaciones con la naturaleza y la sociedad, sólo hay un camino y un medio eficaz. ¿Cuál va a ser el único camino para recuperar la paz? La revolución. Sólo esta puede liquidar la raíz de todos los males humanos. ¿Cuál es la raíz de todos los males humanos? La propiedad privada. Como hay propiedad privada, decir, yo quiero, esta es mi posesión, esto es mío, bueno, pues, esto es lo que genera todos los males. Por lo tanto, para eliminar eso, gracias a la revolución, hay que quitar la propiedad privada y que todo sea de todo. Lo cual, pues, vamos a ver que tampoco esto es tan cierto, porque la iglesia, en su doctrina social de la iglesia, muy unida a este principio de doctrina social de la iglesia, del destino universal de los bienes, la iglesia va a defender la propiedad privada para el bien de uno mismo y para el bien de su familia. Por lo tanto, esto en cuanto al marxismo, bien, vamos a ver, el hombre va a ser reducido sólo a la materia, el hombre no tiene trascendencia, para Marx, pues todo se acaba con la muerte. Dentro del existencialismo, que es un nombre amplio que abarca muchas concepciones filosóficas de varios autores, que mantienen entre sí matices y diferencias importantes. Señalaremos las ideas principales de Jean-Paul Sartre y de Heidegger. Sartre, Sartre, para Sartre, el hombre es el ser por quien la nada viene al mundo, antes de existir. Simplemente, nada hay de él. Al existir, existe en el mundo y por lo tanto, para Sartre, el hombre va a estar arrojado en el mundo. Recién comienza su esencia cuando el hombre se hace a sí mismo y siempre será incompleto por terminar. Claro, si con la muerte termina todo, luego el hombre nunca llegará a su perfección. como termina con la muerte, entonces, siempre el hombre será un ser incompleto. El hombre es una pasión inútil, dice Sartre, ni el nacer ni el morir tienen sentido. Por lo tanto, observamos aquí en este pensamiento de Sartre que el hombre es como un sinsentido arrojado en este mundo que a su vez no tiene sentido. pasamos a ver a Heidegger la vida tiene dos caminos, el de la existencia auténtica y el de la existencia inauténtica. Una consiste en vivir una vida rutinaria, falsa y sin libertad, teme y huye de la muerte y la auténtica es personal, creadora y busca dar sentido a la vida y al mundo. Para dar sentido a la vida y hacer al hombre es fundamental en Heidegger la libertad. Ahora, la libertad para ambos es absoluta, sin límites y para hacerlo no puede existir Dios. Por lo tanto, dice Heidegger, si el hombre para que exista tiene que ser libre luego, si el hombre es libre no puede existir Dios, porque si Dios existe ya el hombre no puede ser completamente libre. Luego tenemos el personalismo, en el personalismo también hay muchos autores, el personalismo es una concepción filosófica centrada en la excelencia y la dignidad de la persona humana. Critica al individualismo liberal y capitalista, al fascismo y al marxismo por negar a la persona convirtiéndola en un simple instrumento, es decir, para las demás concepciones el hombre es un instrumento, tanto para el marxismo el hombre es un número, no vale como persona es un número dentro de ese gran encranaje de la sociedad, el hombre va a ser simplemente un individuo, por eso para Mars, si para conseguir o llegar al poder hay que eliminar personas, hay que hacerlo y esto lo vamos a ver luego muy patentado en todo lo que es los movimientos revolucionarios que hubo aquí en el Perú. Es decir, ¿cómo solucionamos el mal? A través de la violencia, ¿no? Ya sabemos nosotros que para el cristianismo el arma para solucionar todos los males no es como Marx la revolución sino el amor. Por eso es que a Jesucristo los judíos pues no le creyeron muchos de ellos porque los judíos querían ser liberados del dominio romano y se encuentran con un mesías que les habla del amor y del perdón lo cual pues para ellos no les gustó. Por lo tanto vamos a ver que va a criticar el personalismo tanto al capitalismo salvaje en el cual pues lo que importa es el mercado y no la persona aquí está todo el tema de la demanda del precio aquí lo importante es la economía ¿no? Pues un capitalismo salvaje que absorbe a las personas y luego ya pues vamos a ver con todo lo que es la globalización y todos estos. se va a llegar a un utilitarismo lo que vale es decir vale es cuánto tienes cuánto aportas y eso lo vamos a ver muy patente también en el nazismo para Hitler pues si había una persona disminuida con un brazo un anciano y no podía aportar pues luego pues era un gasto hay que eliminarlo y esto va a estar enmarcado también aunque no queramos aquí en el Perú en nuestra constitución se va a querer meter todo esto con el tema del aborto con el tema a lo mejor de la eutanasia que ya está en los países europeos es decir si hasta sanciano no aportas eres un gasto para el Estado pues hay que darte entre comillas una muerte dulce con mal entendida la eutanasia ¿bien? por lo tanto todo esto el personalismo lo va a criticar porque el hombre no es un instrumento el hombre es una persona un individuo el personalismo define a la persona sería es el ser racional y libre dueño de sus actos y capaz de auto legislarse en el mundo este el hombre es un espíritu encarnado una totalidad viviente orgánica y espiritual es un mundo subjetivo abierto a un mundo de cosas y de las otras personas la libertad es el valor fundamental de la persona la libertad también aquí va a estar muy patente en el tema del personalismo